¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Nos hemos dado cuenta que Jesús es el pan de vida, ese pan diario, ya se dice que la gente si no tiene pan no tiene comida, no importa que tenga carne, que tenga asado, que tenga pescado, pero si no tiene pan no es comida. ¿De cuánta gente vive solo comiendo pan? Bueno, para el cuerpo calcula que eso es necesario con mayor ración para íbamos ayer, que Jesús es ese pan de vida que se quedó ahí en la Eucaristía para alimentarnos. Sí, hermanito, sí, hermanito, está al lado nuestro, vivo, esperando que le demos autorización para que pueda venir a nosotros, porque sin la autorización, ese pan se pierde. Así que a todos los días, señor, aquí estoy, aliméntame con tu amor. Y hoy día nos va a alimentar en Lucas 6.36 y con el Espíritu Santo de la manito para que podamos hacer vida a esta palabra. Y dice, sean compasivo como es compasivo el padre de ustedes, palabra de Dios. Tan difícil de entender esta palabra, señor, tan difícil que tengo que llamar un erudito para que me la venga a explicar. Por eso me dicen que para qué la leo, que para qué lo veo, si no, la vida es difícil, no, no la entiende. Ven, yo, ven a vivir esta vida sin esas leceras. Sean compasivos como mi padre es compasivo, hermano, compasión, ya, compasión como el Señor es compasivo con nosotros, nos tiene paciencia, nos lleva por el buen camino, nos perdona, nos alimenta, nos guía, nos dice yo soy el camino, yo soy la vida. Me dice, no tengas miedo, sígueme. Cuando yo me voy por el otro lado, va a buscarme como la ovejita perdida y me traen bracitos amándome y diciéndome, bueno, yo vine para eso, yo vine a sacarte de esto. Ahora ven, acompáñame a seguir por mi camino y vas a ver que no vas a volver allá. Yo voy a estar a tu lado para prevenir. Tienes compasión, hermanos queridos, y lo único que nos pide es que tengamos esa compasión con los demás. Que carácter, no, 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 a mí, yo, esa persona no entra en mi casa, no, yo, hasta ahí en el grupo, ah, no, voy, no, pesa, no. Compasión, compasión, compasivo, que esa palabra ni siquiera la conocemos. Así que pídame hoy día al Señor, Señor, ayúdame a ser compasivo con los demás como tú eres compasivo conmigo. Incomparable 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 Eres tú mi Dios Incomparable 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 Eres tú, mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios, incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú, mi Dios.